Tenemos ganas todos de que llegue ya esa primera victoria, de que nos aúpe, de que nos dé tres puntos importantes y que estemos donde tenemos que estar. Esto es una cuestión de dos partes. Hay jugadores que a lo mejor tú quieres que se queden y ellos por algún motivo no se quedan. Y jugadores con los que tú no quieres a lo mejor continuar, bueno, pero por cuestiones deportivas. Y así ha sido lo que ha ocurrido. Entonces decidimos al final de tener la plantilla que queríamos tener. O sea, la plantilla que tenemos ahora mismo es la que queríamos tener y entendemos que es una plantilla que tiene que dar mucho más de sí y que puede dar mucho más de sí y que seguro que así va a ser. Al final, con el tema del entrenador, bueno, fue la Junta Directiva la que decidió que íbamos a mirar otras opciones y así fue. Estábamos mirando la opción de César, que de hecho se cerró. Hicimos la plantilla de acuerdo y conforme al entrenador que en su día estaba firmado y bueno, y es lo que tenemos y es con lo que vamos a pelear. Nos llama y nos dice que, bueno, que no puede continuar por motivos personales y muy personales y que prefiere no empezar la temporada con el equipo para evitar después que una vez empezado se dé ese paso atrás y a partir de ahí nos ponemos a trabajar y ahora mismo tenemos a Pepe Narváez con el que estamos muy contentos. Es una apuesta, yo te puedo decir que estamos contentos con su contratación, nos parece una persona ideal para este proyecto y lo único que al final son los resultados los que dirán si se hace bien o no se hace bien. El objetivo nuestro, está claro, es como mínimo jugar play-off y si no lo jugamos porque tenemos opción de poder ascender directamente. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil, que estos deportes y hay muchísima igualdad ya lo estamos viendo y que no es nada fácil decir es que vamos a quedar primero, es que el equipo tiene que pelear, tiene que competir, pero yo lo veo en una disposición y una predisposición del equipo bastante aceptable y bastante buena. Gracias.